El excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga destacó la labor de la exrepresentante a la Cámara Violeta Niño Morales durante la pasada contienda electoral. Para el director de Centro Democrático, el trabajo adelantado por Violeta Niño es muestra de liderazgo. Quiero darle un saludo muy especial a la doctora Violeta Niño, exrepresentante a la Cámara, y por su intermedio agradecerle a su esposo y a Violeta Esté, toda la compañía y el trabajo en esta campaña. Muchas gracias a ustedes. Zuluaga, quien fue ministro de Hacienda en el segundo mandato de Álvaro Uribe, fue decisivo en la propuesta de la entonces representante para asignar los recursos para la vía de la competitividad, que incluían la vía del Cusiana, obra que se está adelantando, los reparcheos de la vía escumaral Ato Corozal y Alterna al Llano, y la construcción de los megacolegios. Le hemos manifestado al doctor Zuluaga y también al presidente Uribe que es importante que a nivel nacional, fuera de los estatutos, sino a nivel nacional, en propuestas de proyectos de ley o proyectos de acto legislativo en el Congreso, se haga una modificación a la norma, a la Constitución, para que las regalías vuelvan a ser de cada región. Como ministro, y por petición de Violeta Niño, ordenó abrir el Archivo Nacional para actualizar la información del Ministerio de Educación relacionada con la canasta educativa, para crear 850 plazas en Casanare, con el fin de suplir las necesidades del departamento, las cuales fueron pagadas por la nación. El siguiente paso es organizar el partido a nivel departamental, un liderazgo de cada uno de los municipios y una dirección departamental, eso es lo más importante. Violeta Niño asistirá esta semana como delegada de Casanare a la Convención de Centro Democrático, donde se aprobarán los estatutos del partido.